Hola amigos, nuevo video, bienvenidos y feliz domingo a todo el que está viendo este canal. Suscríbete ahí debajo, Luigny Corporan y Luigny Reacciona. Le dejo el link de la entrevista de Redimido para el que no la ha visto. Una entrevista picante, quemó feo varios artistas y habló claro de si él es el más internacional de RD. Debajo está el link de esa entrevista. Reacción, si mañana me muero. Primero, Yaudi, secreto, químico, ultra mega, flow, mafia y sale también en la canción Pablo Chill. Reaccionamos a esto y suscríbase a este canal. Vienen un par de vainas duras, eh. Dale play. Vivo mi vida porque siempre hay un final. Vivo madrugando porque nací pa' osear. Secreto, el papá de los remix, la voz comercial, el tipo que todo el mundo conoce, es utilizado para hacer el intro de esta canción. ¿Quién mejor que secreto? Me levanto en la noche y me acuesto en el día. Uf. Bálvaro. Qué chamaquito que tiene el piquete. Un video, la colorización. Vamos a analizar un poquito el video desde todos los aspectos. No me gusta mucho el color, cómo se ve. No sé si fue que las imágenes las rodaron en diferentes lugares. Y le dieron un toque para que todas se parezcan. O las diferentes directores. Voy pa' la calle detrás de ese millón. Hay imágenes que son complementadas. Parece que compraron un pack de imágenes. Porque se notan como imágenes incluso de otro país. A menos que la hayan grabado de verdad estas imágenes para este video. Tengo que comprarle a mami su mansión, pero si mañana me muero, recuerda que lo hice desde cero. Duro. Yaudi hace el coro de la canción que es el propietario. Lógicamente para que se le quede grabado. ¿Quién lo va a hacer en primera instancia? Él, porque la canción es de él. Y el propósito es de que la vaina se pegue y la voz de él se quede. Ustedes lo conozcan. Una mami al lado. Nunca faltó el dinero. Conocieron un guerrero verdadero. O sea, diciendo él que un joseador que como ha logrado muchas cosas, si mañana se muere. Está diciendo esto para que lo recuerden. Si mañana me muero, recuerda que lo hice desde cero. Una mami al lado. Burísimo este cara. Este pana, esa canción es un palo duro. Lo que duraron demasiado para tirar este remix. O sea, eso se tomó demasiado, demasiado, demasiado tiempo. Hablando a lo claro y de manera sincera. Vamos a darle play. Químico hará el primer verso de los raperos. O el primer rapeo acá. Conocieron un guerrero verdadero. O sea, alguien que luchó y joseó. Es a lo que él se está refiriendo. Por eso, pongan atención a cada uno de los que participan. Que va como por la misma línea, me imagino. Si mañana me muero, suban la caja encima del Ferrari. Bálvaro. Qué duro. Entra el Yagalowski. Si mañana me muero, entra en la caja arriba del Ferrari. O sea, monta en la caja arriba del Ferrari. Pila de puta y que comience el party. Tírenme el humo en la cara. Quiero que me digan Daria, mami, dame de la llave. Bálvaro. Señoras y señores, Químico tiene un rapeo acelerado. Y como él, tipo le machaca arriba a los instrumentales. Sin temor, lo mata. ¡Bam! Oigan, qué animal. Vamos a darle un chin atrás para escuchar los versos completos. Cuídame de la llave de la caja y del bugario. A mis amigos y a mis hijos, cada cual lo que le toca. Pero con sabiduría, porque esta vida es muy loca. Ok, a mis amigos y a mis hijos, dale lo que le toca. Con sabiduría. Para que lo sepan manejar. Porque señores, al que le da mucho coalto, se vuelve loco. Y Químico dice, pero con cuidado porque esta vida es corta. O sea, para que se sepan manejar. ¡Qué duro! Así que vivan tranquilos. Pónganse lente andemora. Y cuídense de los sapos, de los ranas y de los chotas. ¡Uf! De los sapos, que lo tenemos al lado. De la rana, también son parte del sistema. Y de los chotas, los que hablan, los que tiran pa'lante a los demás. O sea, le bajó pila a tres códigos. A tres gente que son falsos los tres. Chota. Bueno, déjame ver como fue que él dijo el otro. Déjame ver un poquito atrás. De los ranas y de los chotas. Chota falso, ¿qué? Que la demás se respira, te lo dice este guerrero. Nunca traicionero, de corazón puro y verdadero. Nunca traicionero, de corazón puro y verdadero. Esta canción tiene un toque de lealtad. ¿Por qué? Él está diciendo, si mañana me muero. O sea, recuérdame que lo hice desde cero. José Adoro haciendo vueltas, ¿verdad? Que siempre tuvo dispuesto a meter la mano al fuego en cualquier juidero. Y por mi lealtad me recordarán en el mundo entero. Lo que estoy diciendo. Si el tipo fue tan duro, no tiró a nadie pa'lante. Que lo único que él quiere es que mañana lo recuerden. Que si se muere mañana, recuerden que lo hicimos desde cero. O sea, yo cogí mi lucha. En el mundo entero. Guerrero verdadero. Viene el coro. Viene el coro. Supongo que debe venir el coro. Me gusta el complemento que utilizan al momento de mezclar las imágenes. Mientras los artistas están cantando. Ahí yo creo que vimos una cruz. Exacto. En un... Esto es un cementerio. Ve, esta imagen... No sé de dónde la... Porque hay bancos de imágenes que venden. Y los artistas las compran. Y las ponen en sus videos. Vamos allá. Si mañana me muero. ¡Duro de pinga! Señores, si ustedes apoyan esta canción. Me la pidieron. Por eso estoy reaccionando a ella. Puede ser un tema que corra duro. Es tirado ahora en cuarentena. Muchos artistas no se están atreviendo a hacerlo. Pero si tira un tema bueno. Se puede colar. Porque la gente está ansiosa de música local. En el DRD. Recuerda que lo hice desde cero. Una mamela nunca faltó el dinero. Sí, man. Ok. Él tiene un estilo de voz muy comercial. Relajado. Afinado. Y esto le da su sello. Él no se parece a ninguno de los que salen en la canción. Aunque estratégicamente esto fue buscado para que él pueda brillar también en la canción. Pero verdadero. Este chamaquito tiene un palo en la mano. Ese disco está de duro. Yaudi. Apóyenlo. Tremendo talento. Hace un tiempo le hice una entrevista en Mix 104.5. Este muchacho tiene muchísimo talento. Y qué alegría me da verlo. Y que en su canción se monten estos artistas. Porque es un empuje para su carrera. Y el tema está buenísimo. Una mamela nunca faltó el dinero. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Un guerrero verdadero. Ok. Él va a ser. Vamos a escuchar las letras de él. Que recuerde que cada artista escribe sus letras en los remix. Vamos a analizar lo que escribió Yaudi. Uf. ¿Cuál fue el punto de vivir si a ti nadie te conoce? O sea, pasaste por la tierra. Y no dejaste ningún recuerdo. Qué duro debe ser. Tú haber vivido. Y que nadie se acuerde de ti. Ni por lo malo. Ni por lo bueno. Eh. Debe ser muy duro. ¿Por qué? Porque no dejaste ningún legado. Fuiste un don nadie en la tierra. Seguimos escuchando. Yo soy calle. No provoque. Aspiraciones de cantante. Pero criado en los bloques. Aspiraciones de cantante. Criado en los bloques. Yo soy calle. No provoque. Recuerda. O sea, yo soy un tigre que está haciendo música. Pero mantente de lejito. Porque no estoy en problema. ¿Quién es enemigo? Una vez fue tu amigo. Por eso ni en mi sombra yo confío. Uf. Oigan esto. Ni en mi sombra yo confío. Hay muchos tigres que no creen en nadie. Di que que amigo. Señores. El único que no te va a traicionar. Eres tú mismo que me estás viendo. Y tu mamá. Y cuidado. Claro. Respetándola. Porque hay hijos que en algún momento. Todo en la vida pasa. Pero ¿quién no te va a traicionar? Tu madre y tú mismo. Tú que me estás viendo. Real. Vamos allá. Dale play. Estoy cobrando y cuando tiran yo me río. O sea, cuando le puede hacer. Tiene varias vertientes. Que está cobrando cuando le tiran. ¿En qué sentido? Vamos a buscarle la interpretación. Álvaro. Flow Mafia. Durísimo. Este tipo es una bestia. Oigan cómo suena Flow Mafia. Dale play. Luigny de Santiago Palmundo. El león. El león. Y yo lo hice. En la calle son mis cicatrices. Dios. Qué duro. Del bajo mundo fue que yo lo hice. La calle son mis cicatrices. Lo que él ha vivido y lo que lo ha marcado. Lo conoció y lo vivió. Fue de la calle. Oigan la cotorra de este pana. Uf. Álvaro. Espérate. 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 Flow Mafia no me la ponga tan difícil para reaccionarte. Espérate papi. Si no. Oigan el chanteo. ¿Cómo lo cambia Flow Mafia? Tipo es completo. ¿Ustedes han escuchado? Soy el favorito de loca. Busquen esa canción. El favorito con Arcángel. Un remix de Pinga y con Bad Bunny. Oigan el chanteo de Flow Mafia. Dios. Dios. Cuánto talento hay en Santiago. Yo creo que el público debería darle más seguimiento al proyecto de Flow Mafia. Asimismo Flow Mafia. Búsquelo en sus plataformas. Este tipo es una estrella. Yo por el fuego caminé. Caminé. Por el fuego caminé y de la cárcel me libré. Recuerda que la mayoría de estos artistas vienen de barrio, del bajo mundo. Han pasado situaciones y la vida. Se han refugiado en la música y por eso no están en la cárcel. Espera. Flow Mafia aquí está hablado en sentido figurado. Relatando la historia quizás de alguien más. No necesariamente de él. Y si mañana yo me vaya a morir. Uy. Yo quiero que me recuerden así. Álvaro. Qué dura la melodía. ¿Quién habrá producido esta canción? O sea, miren el cambio. Flow Mafia hizo un chanteo. Te rapeó bestial. Y viene ahora dándole ese sentimiento. El toque comercial. Oigan eso. Oigan eso. Recuerden así. Como un guerrero. Como lo que yo fui. Este conforme. Por todo lo que viví. Como un guerrero. Como lo que yo fui. Yo estoy conforme por todo lo que viví. O sea, ya no estoy vivo. Pero me siento bien por todo lo que la vida me brindó. Por todo lo que me dio. En serio. Loco. Ajá. Ok. Ahí pide por sus hijos. Miren como están. Recuerden que en la mayoría de videos urbanos. Se graba. Y hay que estar despegando a la gente. Ahí vemos el público como está curándose. Típico de los fanáticos de República Dominicana. Que apoyan mucho a sus artistas. Rodar un video en nuestro país. Debe ser una de las cosas más difíciles. Para los directores. Normalito. Del legado que debo. Si mañana me muero. ¡Duro! Faltaría secreto por hacer su participación. Y Pablo Chill. Que es un talento cross chileno. Si mal no recuerdo. Ayúdenme ahí ustedes. Vamos a ver. Viene el coro nuevamente. Lo hace Yaudi. Porque es su canción. Me gusta esta frase. Conocieron un guerrero verdadero. O sea, un tipo que no fue falso. Que no jugó sucio a los suyos. Ok. Ok. Viene secreto. Oigan el piquete. Secreto inició la canción bien. Intro. Melódico. Aquí tiene que acelerar un poquito más. Porque le entrega a Flow Mafia. Y Flow Mafia rapeó al final. Le puso más under. Ángel de la guardia. Cuídame la espalda. ¡Uf! Que hay muchos que se me han virado por falda. Ángel de la guardia. Cuídame mi espalda. Que hay muchos que se me han virado por falda. Por lío de mujeres. Señores. Tigre que... Oigan bien. Nosotros los hombres... Eso es difícil. Que un tigre de la calle te dedique a enamorándole a la mujer al pana. Porque eso el que es de calle lo sabe. Ahora. Se inventó con la tuya. La sácale pie. Ese tipo nunca le da una oportunidad. Abórrelo. Que el tipo que hace eso no es real. Yo. Mi vida solo me la cuida Dios. Él me la puede quitar. Él fue el que me la dio. Siempre secreto en sus canciones. Mencionando a Dios. Eso nunca falla. Por eso este tipo yo creo que le va tan bien. Siempre tiene a Dios en la punta de la lengua. Mi vida solo me la puede quitar Dios. Porque él fue quien me la dio realmente. Dios es el que tiene el poder de dar la vida como también de quitarla. En la esquina hay un muerto. Preguntan qué sucedió. Me provocó. Le he dicho. No hayan huellas. No fui yo. Le he dicho. No hayan huellas. No fui yo. O sea, lo mató. Es básicamente lo que está diciendo secreto. Mire, las imágenes del cementerio. ¿Por qué? Porque está hablando. Sí, mañana me muero. Y una persona cuando se muere va al cementerio. A su morada ya. Y por eso muchas veces ven que los cortes de las imágenes son con una toma de un cementerio. A mí me enseñaron no tenerle miedo al hombre. Si la muerte toca tu casa, entonces no te asombre. Uf, me enseñaron no tenerle miedo al hombre. Si la muerte toca tu casa, no te asombre. Que de seguro, señora, todos nosotros nos va a tocar. Porque de que toca, toca. Los vecinos solo dicen hay hombre. Cuando en el cementerio hay una cruz con tu nombre. Uf, en el cementerio hay una cruz con tu nombre. Qué dura la toma del aire, ¿verdad? Me gustó. Como de un lago. Que es otra toma que, como le dije al inicio, es tomada de un banco de imágenes, me imagino. No sé si la grabaron realmente ellos para el audiovisual. Que está bastante interesante. Tiene toques que van de la mano con lo que dice la canción. Tranquila, tú sabes cuál es el meneo. Yo palomo no tengo un peine de guineo. Uy, yo palomo no tengo un peine de guineo. O sea que tiene una tabla. La tabla, el famoso biberón. La canción está un poco larga. Yo la hubiera dejado en un tiempo de 4 minutos 50 máximo. Y hubiera menos barras, le quito un coro. Porque el coro se repite tres veces. Es demasiado. Estar en la calle, mami, no es mi deseo. Pero cuídame a mis hijos si esta noche no los veo. Estar en la calle no es mi deseo. Le pide a su pareja, mami, pero cuídame a mis hijos si mañana no los veo. Pero como él va a hacer una vuelta, se está presignando antes de. Cerramos la canción con Pablo Chill. Ok. Oigan, oigan, oigan. Es muy duro el pana. Él es muy bueno. Vamos a ponerle atención a los versos y la cotorra que él monte en la canción. ¿Desde dónde la vieron esta video de reacción? ¿Se suscribieron al canal ya? Oigan, cuando termines de verla, recuerda también disfrutar la entrevista de Redimido, de pinga. ¿Quién llama internacional? ¿El alfa o Redimido? Eso él lo dijo en la entrevista. Su respuesta sin pelos en la lengua. Tienen que verla. Vamos a darle. Si mañana me muero, siempre intenta hacerlo bien. Fui buen hijo, buen hermano y también un buen friend. Uf, si mañana me muero. Fui un buen hijo, un buen hermano, un buen friend. O sea, un buen pana. Me gusta. Él le da como ese toque de diferencia a la canción. Es un poquito el rapeo de él por cómo entró. No es tan agresivo como los tigres de aquí, que son la mayoría raperos netos. Déjame escuchar. Si me matas mañana, te mueres también. Si me matas mañana, te mueres también, porque me imagino sus gámster le van a dar para abajo. O sea, en el mundo sucio, no crea que porque tú le diste para abajo a un enemigo, la vaina acabó ahí. Por eso no se meta en esa vaina del mundo de las bandas. Dele banda y hágalo por lo legal. Llévese de mí. Mi funeral sería inmenso, pero en eso no pienso. Yo sé que soy el final, pero está recién el comienzo. Mi funeral sería inmenso, sería el final. Yo en eso no pienso, porque este es solo el comienzo. O sea, está diciendo que todavía le queda mucho tiempo de vida, que no está pensando en esto. Vamos a ver si a él lo pusieron a cantar, porque yo tengo entendido que él tiene ese toque también como comercial, que puede afinar. Ahora, si ustedes escuchan en el rapeo, no se oye tan agresivo, aunque lo hace muy bien. Ok, vamos a ver, porque ¿cuántas barras le dieron a cada uno? Bueno, me gustaría que los que saben pongan la canción completa, cuenten las barras, analícenla y pónganme ahí cuántas barras le dieron a cada uno, porque lo encuentro demasiado largo. Mañana me muero, quiero fiesta en el entierro, que me velen en Rolls Royce, que me pasen por el ghetto. Uf, que me velen en Rolls Royce, que me pasen por el ghetto. O sea, que le den una vuelta por el barrio donde se crió. Muchos tigres piden esto, que le echen cerveza cuando lo estén velando, que no lo lloren, que hagan fiesta, que pongan música. Bueno, si eso los hace felices y es la forma que quieren como los despidan. Oye eso. A su pai le lleven hierba. O sea, hablando claro, que celebre prácticamente. Uf, debe ser fuerte que tú te mueras y tú mandes a la gente a celebrar. Aunque el que en vida disfrutó, no quiere que cuando se vaya, sus seres queridos sufran por él. Porque, ¿verdad? Quiere mejor que se alegren de que lo tuvieron en vida. Que me fundan y que donen todo mi hielo. Esa mierda no me sirve para allá arriba, no hay complejo. Que me fundan. O sea, que lo cremen es lo que está diciendo. ¿En serio, loco? Cuando dice que donen todos sus cierros, esas sus prendas o sus pertenencias que se está refiriendo. Porque no se lo va a llevar al cielo, lógicamente. Entonces, está hablando en un sentido figurado porque, por ejemplo, Químico dijo que le den la llave de su vehículo a su madre, a sus hijos. En el caso de él, él quiere que lo donen a los necesitados. Muy duro. Yo ojalá que todas esas mamis que yo me he cingado al pelo. No me vayan a llegar con algún niño para conmigo. ¡Pum! ¡Qué duro este código! Y ajolato todas esas mamis que yo me he puff al pelo. Que no lleven niños a la casa buscando el interés de la paternidad. No, pero yo tengo un hijo de él. Ya, che, qué código. Chamaquito se fue otro level ahí. Acabó la canción, prácticamente. ¡Uf! ¡Duro! Le digo al champ, debieron ponerlo. Él debió entrar así, un poquito melódico, para descansar. Y luego entonces rapeé a Heavy. Porque el rapeo de él al intro no me convenció tanto. Aquí sí está despidiendo la canción durísima. Pero gracias a Dios que yo soy trapero. ¡Yah! ¡Duro! ¡Esto no es un show! ¡Durísimo! ¡Si mañana me muero! ¿Qué les pareció a ustedes? Esta videoreacción yaudi, secreto, químico, ultra, mega, flow, mafia. Y también Pablo Shield. Deme su opinión, por favor. ¡Yahudi! ¡Yahudi! Ok, acabamos. Ya están en el auto, despidiendo la canción. Hasta el próximo video. ¡En serio! ¡Laca!